Saludos, amigos. Las últimas semanas hemos estudiado el libro El Discurso Maestro de Jesucristo de Elena de White, centrándonos en el poderoso sermón del Monte de Jesús. Hoy veremos la última parte de ese sermón, donde una vez más Jesús habla claramente sobre cómo vivir una vida cristiana exitosa. «No juzguéis para que no seáis juzgados», dijo Él, como lo registra Mateo 7, versículo 1. Aquí Jesús nos advierte a no juzgar a los demás según nuestros propios estándares, juzgando sus motivos como si pudiéramos leer sus corazones. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, dijo Jesús. Es una ley de la naturaleza que la forma en que tratamos a los demás volverá a nosotros ya sea para bien o para mal. Lo que sembramos, seguramente cosecharemos. Yendo más allá, Jesús señala la hipocresía de aquellos que se apresuran a criticar a los demás, sin tener en cuenta sus propios defectos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Comentando en este pasaje, Elena de White escribe, «La censura y el oprobio no rescataron jamás a nadie de una posición errónea, pero ahuyentaron de Cristo a muchos y los indujeron a cerrar sus corazones para no dejarse convencer». Un espíritu bondadoso y un trato benigno y persuasivo pueden salvar a los perdidos y cubrir multitud de pecados. Jesús continúa diciendo, «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen». Cristo nunca obliga a nadie a seguirlo. Solo busca traerlos a través del amor. Algunos, sin embargo, no tienen ningún deseo de escapar de la esclavitud del pecado. Sobre esto, Elena de White escribe, «Los siervos de Cristo no deben permitir que los estorben quienes solo consideran el Evangelio como tema de contención e ironía. Debemos orar por ellos y dejarlos en las manos de Dios». Jesús entonces desarrolla esta hermosa promesa, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Jesús nos invita a acercarnos a Él con corazones abiertos y honestos, creyendo que Él es poderoso para todo. Leemos, «El Señor no especifica otras condiciones fuera de estas. Que sintamos hambre de su misericordia, deseemos su consejo y anhelemos su amor». Volviendo a nuestra relación con los demás, Jesús nos da la regla de oro. «Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos». Él nos anima a no mirar lo que vamos a recibir, sino cuánto podemos dar. «En nuestro trato con otros», escribe Elena de White, «pongámonos en su lugar, comprendamos sus sentimientos, sus dificultades, sus chascos, sus gozos y sus pesares. A medida que nos identificamos con ellos, se vuelve más fácil tratar a los demás como nos gustaría ser tratados si estuviéramos en su lugar». Cerca del final de su sermón, Jesús les recuerda a sus seguidores, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan». Aquí Jesús está señalando lo fácil que es simplemente seguir a la multitud, haciendo lo que es fácil y aceptable para la mayoría. Un lugar, escribe Elena de White, donde hay lugar para las opiniones y doctrinas de cada persona. Espacio para que sigan sus propias inclinaciones y para hacer todo cuanto exija su egoísmo. En contraste, Cristo nos insta, «Toma tu cruz y sígueme». Él ha ido antes que nosotros. Él conoce cada prueba que enfrentamos y promete estar con nosotros en todo camino». Después de advertir a sus seguidores que tengan cuidado con los falsos profetas, Jesús termina su sermón con una poderosa ilustración que compara dos casas, una construida sobre la roca y la otra sobre la arena. Quien escucha las palabras de Cristo y las pone en práctica es como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada y fue grande su ruina. Amigos, se nos advierte que una tormenta se aproxima de implacable furor. ¿Estamos preparados para hacerle frente? Por la gracia de Dios, podemos estar al edificar nuestra fe sobre la roca de su palabra. No solo escuchemos las palabras de Cristo, pero por su gracia, sigámoslas. Les invito a orar conmigo ahora mismo. Padre que estás en los cielos, gracias porque eres la roca sólida sobre la cual podemos poner los cimientos de nuestras vidas. Ayúdanos a no depositar nuestra creencia y nuestra vida en cosas transitorias y en la arena que representa una falsa enseñanza. Señor, ayúdanos a establecer nuestros fundamentos siempre en ti. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús, amén. Amén.